Cuando te veo, me tiembla todo No había podido enamorarme Lucamente de alguien No sé si es que soy difícil acogarme Para solamente entregarme O es que no encontraba nada Que me cambiara la vida Que despertara la mariposita Eso sucedió al mirar Cuando te veo, se me acaban los problemas Se me olvida lo que debo Vengo el dueño de la tierra Y que el resto de la gente Vive aquí al lado de ella Cuando te veo, me tiembla todo Por la cara de inventar Algo en mí se pone loco Cuando te veo, siento que está el cielo en rojo Y llegaste, directo del cielo, eres mi ángel Si supieras lo que logré, yo mirarme Como me gusta, nunca me ha gustado nadie Cuando te veo, me tiembla todo No me enamoro con tu boca de tus ojos Cuando te veo, siento que está el cielo en rojo Me siento que lo nuestro será eterno Porque cuando estamos juntos, todo es perfecto Me encanta lo que dices, disfruto lo que haces Tú eres solo lo que yo esperaba Cuando te veo, se acaban los problemas Que me olvida lo que debo Vengo el dueño de la tierra Y que el resto de la gente Vive aquí al lado de ella Y cuando te veo, me tiembla todo Pues me enamoro De tu boca, de tus ojos Cuando te veo, siento que está el cielo en rojo Eso Que vive el amor De todas las formas, habidas y por haber Hace la mano a la gente que esté enamorada Que esté enamorada hoy Así sea de Dios De la vida Uno tiene que enamorarse de la vida Si no te vi, marido Enamorarse de ti Sí, señor Que vive el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando te veo, se me acaban los problemas Se me olvida lo que debo Vengo el dueño de la tierra Y que el resto de la gente Vive aquí al lado de ella Cuando te veo, me tiembla todo Tengo la cara de besarte Y se pone loco Cuando te veo, siento que está el cielo en rojo Y llegaste Directo del cielo a la espiarte Si supieras lo que logré con mirarme Como me gusta, nunca me ha gustado nadie Cuando te veo, me tiembla todo Más me enamoro Tu boca de tus ojos Cuando te veo, siento que está el cielo en rojo La llorona La llorona La llorona Oye Isabela ¡El paz se me hará feliz! Cuando te veo Muchas gracias ¡Gracias!